¿Qué es la retención de la fuente? No es un impuesto, sino es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. Así es, el impuesto de renta es el que presentamos todos los años. Y esta retención de la fuente es, digamos que es el anticipo de ese impuesto para que pronto al final del periodo nosotros tengamos algo que descontarnos y no sea tan fuerte para nuestro flujo de efectivo. Tipos de retención. Bueno, empecemos a hablar de que esta retención es de presentación mensual. ¿Cierto? La hacen todas las empresas que pertenecen al régimen común. Hay otras instituciones y otras empresas que por temas de impuestos e exenciones que hace el ADIAN, entonces tienen este beneficio y no presentan retención de la fuente, que es, digamos, las personas que están acogidas a la ley 1429. Agente de retenedor. Aquellos encargados de retener un valor cada vez que se efectuó una operación sujeta al impuesto. Autorretención. Figuras según la cual el mismo vendedor debe proceder a retenerse el valor correspondiente. Entonces nosotros vamos a encontrar empresas que son agentes de retención, ¿cierto? Y vamos a encontrar otros que son autorretenedores. Entonces, digamos, los grandes contribuyentes autorretenedores. El régimen común será ¿qué? Un agente de retenedor. ¿Quiénes están obligados o a quiénes se les practica la retención? Entonces tenemos, por ejemplo, las personas que son retención por salarios. Entonces las personas que están vinculadas a una compañía, que sus ingresos son por ser pertenecientes a empleados como tal, a una empresa. Entonces a estas personas se les practica una retención en la fuente, ¿cierto? ¿Va en base a qué? Pues a un tope de ingresos por salarios. Y allí entonces utilizamos el artículo 384 del Estatuto Tributario. A medida que vayamos mirando nuestra clase, vamos a comenzar a ver cómo es este licenciamiento, cómo es la depuración que se hace para todo el tema de salarios. Retención en la fuente por IVA. Es lo que conocemos como rete IVA. Es un mecanismo de recaudo del anticipo del impuesto de IVA equivalente al 15% del valor del impuesto. Entonces yo tengo mi subtotal y en la parte de abajo, en mi factura, me va a aparecer el 19% de IVA. Sobre ese 19% yo voy a calcular y voy a practicar ¿qué? Un 15%. Y ese se va a denominar un rete IVA, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de la retención en la fuente? Entonces tenemos como primer elemento el agente retenedor. La persona encargada de practicar la retención. Sujeto pasivo. Todas aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago del impuesto y a quienes se les debe retener. ¿Listo? Tres, concepto de retención. Hecho económico que se realiza y que se somete a la retención. Cuatro, base de retención. Valor o monto sujeto a la retención. Cinco, tarifa o porcentaje que se aplica sobre el pago o abono en cuenta que determina el valor que debe retenerse por concepto de impuesto. Expliquémoslo para que nos quede más claro. Agente retenedor. Digamos que quién es el que practica, el que somete, el que hace la retención. ¿Cierto? Entonces, en este caso, si yo tengo mi cliente, pues mi cliente me hará una retención. Lo mismo yo cuando tengo mi proveedor, le haré una retención. Ese es mi agente retenedor. ¿Cuál será el sujeto pasivo? Pues todas aquellas personas jurídicas o no jurídicas o que son personas naturales que les practican una retención y que deben tomarlo porque así lo dice la norma. ¿Qué pasa con el concepto de retención? Entonces, es el hecho económico donde yo, una empresa, me practica unos servicios, entonces yo le haré una retención. ¿Por qué? Por servicios. ¿Cierto? Cuando son compras, mi concepto fue compras, entonces le haré la retención por compras, por honorarios, por dividendos, por rendimientos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a comenzar a mirar acá. ¿Qué pasa con mi base de retención? Para cada concepto hay una base especial. ¿Bienso? Entonces, habrá una base para compras, habrá una base para honorarios, habrá una base para servicios. ¿Qué pasa con mi tarifa? Bueno, las tarifas salen por medio de una resolución y pues ya tenemos unas, conocemos algunas como son, por ejemplo, compras, el 2.5, honorarios, el 11, el 4% para servicios y ya miraremos las otras. Aquí está la tabla de retención en la fuente por compras. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que pasa? Existe un concepto, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, compras generales, compras generales no declarantes y tenemos una base. La base se mide, ¿por qué? Por VT, unidad de valor tributario. Recuerden que todo lo relacionado con tema de impuestos es medido en qué? Por VT. ¿Qué pasa con mi base en pesos? Entonces, para compras es de 895 mil, para honorarios tenemos otra base, para servicios tenemos otra base. ¿Y cuáles son estas tarifas? Entonces, general, para personas declarantes generales, entonces es del 2.5. Y para compras de no declarantes, o sea, personas pertenecientes al régimen simplificado, entonces haremos una tarifa del 3.5. Tenemos la retención por servicios con una base de 133 mil pesos y una tarifa del 4%. Servicio de transporte nacional, digamos que es uno de los servicios que una empresa adquiere fácilmente. Entonces, allí tenemos una tarifa, una base de 133 mil pesos y una tarifa del 1%. Bueno, chicos, recuerden que este impuesto tiene un formulario, una formulario de presentación, que es el que se puede observar en la página de la DIAN. Este es el formulario 350, presentación mensual. En otra clase, pues, podremos abordar mucho más este tema y espero verlos pronto. Si tienen alguna duda, visítenme en el campus, en mi campus. Allí pueden dejarme un mensaje por si tienen alguna observación. Con mucho gusto los atenderé. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!